Buenas noches Madrid Qué plástico de estar aquí Más grande Y con orgullo también para los amigos y para el flamenco Te quiero y yo a ti Uno se cree Que los vato El tiempo y la ausencia Pedro Soto Vendió boleto De vida y cuenta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Un tiempo de rosas En un río En un papel O en un cajón Como ladrón Acechan detrás De la puerta De la puerta De la puerta Nos tienen tal A su merced Como hoja muerta Que el viento arrastra Ya aquí Que te sonríe En un triste Si Nos hacen que Choremos cuando Antonio nadie nos ve Nos hacen que Lloremos cuando Lloremos cuando Nadie Nos ve Adobe Antonio Garmona Antonio Garmona Antonio Garmona Muchas gracias Gracias.